¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Me bajas porque quieres! ¡Oye, oye, 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 oye! Ya te ves, pero ya te vas Ya te vas, pero ya te vas Ya te vas, ya te vas ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Ahí salió para el puñado! ¡Es para una feta bonita! ¡Ahí quedó complacido de buen amigo ahí que pidió el maticeo! ¡Hola ya, Cristina! ¿Esto es bueno jugá?